El objetivo fundamental del taller es puntualizar la planificación de las acciones de preparación, respuesta y recuperación ante un huracán de gran intensidad que pudiera azotar a La Habana. El taller primero va a crear un contexto desde el punto de vista técnico de cuál sería el escenario al que nos estamos enfrentando, o sea, cuáles son los modelos de pronósticos, cuáles son los principales peligros y vulnerabilidades y exposiciones que tiene la ciudad de La Habana ante un determinado evento hidrometrológico extremo, para a partir de ahí los grupos sectoriales liderados tanto por el sistema de las agencias de Naciones Unidas, los puntos focales de cada uno de los sectores, como las contrapartes nacionales y las diferentes estructuras de gobierno, identificar cuáles son las acciones que se tienen pensadas para responder a este escenario, cuáles son las brechas para que estas acciones realmente sean efectivas y sobre estas brechas el sistema de Naciones Unidas, identificar puntos de entrada y ayuda para fortalecerlas y tener una mayor preparación y respuesta ante eventos de este tipo. Durante la jornada se analizó la trayectoria e impacto de un huracán y el estudio de peligros y vulnerabilidades ante eventos hidrometeorológicos. También se presentó el plan de reducción de riesgos de desastres. En nuestra ponencia expresamos cómo se manifiesta en la temporada ciclónica, las categorías de los huracanes, cuáles son sus impactos principales, los elementos peligrosos, cómo es el viento en los huracanes, las lluvias, las marejadas, las inundaciones costeras que pudieran ocasionar, sobre todo en el litoral norte de la capital. Hoy le presentamos a los compañeros de la defensa civil y del gobierno, o sea, nuevas herramientas para el plan de reducción de riesgos de desastres, donde tocamos los aspectos relacionados a los nuevos lineamientos metodológicos para cuando un huracán de gran intensidad afecte a La Habana, en este caso por la afectación por los fuertes vientos, por inundaciones, por penetraciones del mar, o sea, inundaciones costeras por penetraciones del mar, y inundaciones por intensa lluvia. Según demuestran los estudios, la capital del país podría sufrir las consecuencias de un huracán intenso en los próximos años. Contar con una actualización de la academia es algo muy importante. En segundo lugar, tener aquí la presencia de los principales representantes de los organismos del sistema de Naciones Unidas y poder compartir con ellos estas experiencias y que ellos además cojan conciencia y estén más cercanos a la realidad de lo que pudiera pasar en ese escenario. Y en tercer lugar, el taller nos va a dar la posibilidad de construir de manera conjunta un escenario, estudiarlo y proponer entonces qué soluciones podría haber para La Habana, qué nivel de anticipación podríamos tener en determinados fenómenos, en determinada preparación, qué podríamos preposicionar como recursos, qué elementos de preparación, qué instrumentos ya existentes podemos implementar. El taller de fortalecimiento de las capacidades para los preparativos, respuesta y recuperación ante un huracán de gran intensidad en La Habana, culminará mañana con la presentación de las recomendaciones de grupos de trabajo que representan a los diferentes sectores sociales para compartirlas con el sistema de Naciones Unidas y ejecutar un plan de acciones. El camarógrafo Jorge Pérez Llera y Melquiá de Escala, para Obana Noticiario.